¿Qué tal? De nuevo con vosotros para presentaros algunas de las noticias publicadas en el portal noticiasdelaciencia.com. Soy Manuel Montes y como siempre os invito a dejar vuestros comentarios y a suscribiros al canal. ¿Cuál es la importancia ecológica de las avispas en las cuestiones que afectan directamente a la humanidad, como por ejemplo la agricultura? Una investigación del University College de Londres y la Universidad de Anglia del Este recopiló evidencias para revisar cómo las aproximadamente 33.000 especies de avispas con aguijón influyen en sus ecosistemas y cómo esto puede beneficiar a la economía y la salud humanas. Las avispas son los principales depredadores de otros insectos y ello las hace valiosas para la agricultura. Regulan las poblaciones de artrópodos, como los pulgones y las orugas que dañan los cultivos. Las especies de avispas solitarias tienden a ser especialistas, por lo que pueden ser adecuadas para aplacar una plaga específica. Las avispas sociales, por su parte, son depredadoras generalistas y pueden resultar especialmente útiles como recurso local en la lucha contra casi cualquier plaga destructora de cultivos. El nuevo estudio también destaca los servicios de polinización que prestan las avispas. Los investigadores encontraron pruebas de que las avispas visitan 960 especies de plantas. La revisión también indica que su veneno y su saliva tienen propiedades antibióticas, mientras que el veneno de algunas avispas se ha mostrado prometedor en el tratamiento del cáncer. ¿Hasta qué punto las raíces de los vegetales actúan como taladros cuando se hunden en la tierra? Un equipo de la Universidad de Tel Aviv examinó a fondo el proceso de crecimiento de las raíces de las plantas con la ayuda de simulaciones por ordenador. Los investigadores utilizaron como modelo la rabidopsis taliana, una planta muy común en investigaciones de biología vegetal. Marcaron los núcleos de las células de las raíces con una proteína fluorescente y observaron el proceso de crecimiento y el movimiento de las células en la punta de las raíces a través de un potente microscopio. Registraron los cambios de aproximadamente mil células en cada película. Además, para examinar qué causa y controla el movimiento, se centraron en una conocida hormona llamada oxina, que regula el crecimiento en las plantas. Construyeron un sistema genético que permite la activación de la producción de oxina en una serie de tipos de células seleccionadas y a continuación, controlaron la influencia del mecanismo de activación-desactivación en cuatro dimensiones, las tres dimensiones espaciales y la dimensión del tiempo. Después de cada caso de biosíntesis de oxina, cada una de las mil células fue grabada en vídeo durante un periodo de 6 a 24 horas, con lo que se acumuló una enorme cantidad de datos. Para la siguiente etapa, los investigadores utilizaron herramientas computacionales con las que analizaron los datos obtenidos en el estudio. Gracias a todo esto, los investigadores pudieron, por primera vez, observar con sus propios ojos que las raíces crecen con un movimiento de atornillado, como el de la broca de un taladro que penetra paulatinamente en una pared. Los perros se han adaptado especialmente bien a la convivencia con los humanos y la comunicación desempeña un papel fundamental en este sentido. Son sensibles a la dirección de la mirada del humano, lo que les ayuda a decidir si el mensaje que éste emite va dirigido a ellos. Al establecerse un contacto ocular entre un perro y su dueño, se elevan los niveles de oxitocina en ambos, lo que ayuda a fortalecer el vínculo social entre el humano y el perro. Un equipo de la Universidad de Otvos-Lorán ha completado una investigación en la que se ha determinado que al menos cuatro rasgos independientes afectan a la capacidad de los perros para establecer contacto ocular con humanos. Algunos rasgos dependen más de la biología y otros de la crianza o de la propia personalidad del perro como individuo. Como era previsible, los perros más acostumbrados a interactuar con humanos son más propensos a establecer contacto ocular con ellos que los menos acostumbrados. Lo mismo ocurre con los perros con más ganas de jugar, en comparación con los que raramente se muestran juguetones. Los perros jóvenes también tienden más al contacto ocular con humanos que los perros viejos. En este caso, es probable que en ello influya mucho la pérdida de capacidad visual derivada del envejecimiento y otros achaques de la vejez. El cuarto rasgo que determina la propensión del perro a mirar a los ojos de las personas llama mucho más la atención, aunque su explicación es mayormente anatómica. Cuanto más corto es el hocico del perro, más fácil es que haga contacto ocular con humanos. Es posible que miles de toneladas de metano, un gas con un potente efecto invernadero, estén fugándose cada año desde pozos petrolíferos inactivos que no hayan sido tapados debidamente. Esta es la inquietante conclusión a la que han llegado científicos de la Universidad de Cincinnati. Al examinar 37 pozos en una propiedad privada de Texas, se detectó que 7 tenían emisiones de metano de hasta 132 gramos por hora. La tasa media era de 6,2 gramos por hora. No parece una cifra muy grande, pero se estima que la cantidad total de pozos petrolíferos abandonados en Estados Unidos supera los 3 millones. Si todos los pozos emiten metano con el mismo promedio que el de los investigados, ello equivaldría a quemar más de 16 millones de barriles de petróleo. Cinco de los pozos inactivos estudiados en Texas tenían fugas líquidas con muy alta salinidad y claramente contaminantes. Esas fugas generaban charcos y, en algunos casos, grandes estanques tóxicos. Los pozos inactivos podrían ser una fuente importante de emisiones de metano si no se someten a una estricta normativa de localización y reparación de fugas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!